Tres actores David Verdaguer, Vicky Luengo y Daniel Brühl, un futbolista, Joaquín Sánchez, y un cantante, Dani Martín, serán los invitados que acudirán a divertirse la próxima semana entre el lunes 15 y el jueves 18 de noviembre a El Hormiguero, el espacio de entretenimiento que presenta Pablo Motos y se emite de lunes a jueves a partir de las 21. 45 horas en Antena 3. El lunes 15 de noviembre, Pablo Motos arrancará la semana recibiendo a los actores David Verdaguer y Vicky Luengo, que presentarán en El Hormiguero la serie Historias para no dormir. Ambos intérpretes protagonizan el doble, uno de los episodios de esta producción que es un remake de la antagónica serie de televisión española de Chico Ibáñez Serrador, que ya puede verse en Prime Video. El martes 16 de noviembre, visitará por primera vez El Hormiguero el actor hispano-alemán Daniel Brühl, que presentará la película La Puerta de al Lado. Se trata de su debut como director de un largometraje, en el que además es el protagonista que llegará a los cines el próximo 19 de noviembre. El miércoles 17 de noviembre, el futbolista Joaquín Sánchez acudirá a El Hormiguero para presentar Joaquín, el novato, el programa de televisión producido por A3 Media en el que el veterano jugador del Real Betis debutará como presentador. El jueves 18 de noviembre, Pablo Motos despedirá la semana con la visita del cantante Dani Martín, que presentará su nuevo álbum, titulado No, No vuelve. En este nuevo trabajo, el madrileño ha regrabado temas de El Canto del Loco e incluye, además, un tema inédito que es el mismo que da título al disco. El Canto del Loco y el